Gracias a todas las campañas que se realizaron durante el 2023, el Banco de Sangre del Hospital General de la Secretaría de Salud logró obtener más del 40% de la sangre de forma voluntaria, así lo indicó la titular del banco, Silvia Margarita Valles Vázquez. Las donaciones voluntarias, pudimos obtener más del 40% de donaciones voluntarias, pero esto fue debido a las campañas que estuvimos realizando en este año, que afortunadamente fueron un poco más que las que tuvimos el año pasado. El año pasado hicimos 18 campañas de donación, este año tuvimos 23 y también fue gracias a la apertura que nos dieron empresas a las cuales no habíamos asistido en años anteriores y se unieron ahora a hacerlo, esperamos que el otro año lo sigan haciendo, podamos obtener más donaciones voluntarias. De las donaciones regulares, pues evidentemente es casi obligatorio a las personas que requieren una transmisión, que van a ser sometidos a una cirugía, pues tengan que traer un donador. Entonces las donaciones familiares es lo que más solicita, pero esperemos que entre más campañas tengamos, más donaciones voluntarias podamos tener. ¿Por qué? Porque la sangre está disponible, porque la sangre es más segura. Hemos visto que este tipo de donación voluntaria da menos positividad a marcadores infecciosos como hepatitis, VIH. En este año tuvimos confirmados tres casos de hepatitis C de donadores, ocho casos de sífilis y tuvimos también un caso de chagas que también puede ser transmisible por transfusión. Entonces para poder disminuir esas positividades, pues es más la donación voluntaria lo que se pretende tener. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.